Miren, tiene que hacer cacerolitas, una sola, ¿verdad? Ah, sí, que no hubieran hecho una sola, ya tiene sal, ¿verdad? Al tomate le echamos, no vamos a... Bueno, ya hay fe, pero de que las tortillas se tuestan... No, no hubiéramos podido. Ahí está. Pura pizza, Jemira, ¿viste? Sí, de verdad. Pura pizza, ¿viste? No se lo antoja, ¿viste? Pura pizza. Ahorita de todo, ajá. Y unas tortas de huevos que hacen así, que les echan quesillos, que echan jamón. Y después quedan así, redonditas. Bien bonitas. Y solo se parten así con el cuchillo. Mira, eran ricas. Ah, sí, también quedan pizza. Ajá, ahí quedan bien, deliciosas, bien. Ahí están. A mí me han tenido una... Sí, 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 sí. Será cierta. Votar a ver a la vez y cómo se andan y se amazan. Sí. Mira, lo está viendo. Será cierta. Ajá, será cierta. ¿Y usted, Erika? ¿Ustedes qué? ¿Qué piensan? Bien, echámosle más. Quizás todo ese que está ahí para que quede bien. ¿Pantilla? ¿Viste? ¿Viste, era bien? Sí, ¿verdad? Mirá, o sea que para la casa no... ¿No vas a llevar nada ahí? No. Oye, ahí va a estar bien este... Ah, pero... Ahí sí va a quedar bien durito. Está pegando. No, hombre, queda rico. Está pegando, Villa, Villa, se vea todo eso. Yo no lo quiero mover mucho porque queda bien este... Bien destripado. Ajá. ¿Quieres que quede enteros aquí? Ajá. Va, eh. ¿De la clauca si le gusta la clauca si le gusta? ¿A vos te gusta destripado o...? No, el coño así como que es un mujer. ¿Un agujero? ¿No le gusta así? Ajá. Es que todas... Todas tenemos así, miren, bichas diferentes. Y yo en eso, fíjese, yo no tengo preferencia. Ya, como sea. Ajá. Ay, qué sido. Ay, yo creo que el bichas deberá darle más sal. Sí, a darle más sal. Los bichas si no le dan mucha confianza así que queden muy grandes los volados de huevo. No, esos bichas. ¿Y qué pasó? Porque alguien de por ahí siempre echaron a alguien. Pero, mira, a ver. Yo creo que... Yo creo que por más de ganado que uno esté hay que venirse para la vega del río porque va a quemar hambre. No, hombre, sí. Ahorita, sí. Y ahorita yo siento un bajón bueno. Como dijo la esmeralda, dicen que cuando uno le chía las tripas, tío, uno piensa que porque anda hambre, que cuando se está trasladando lo del totis. Ay, no. Yo me chía a mí y yo ya me acuerdo de lo que dijo la esmeralda. Se me está trasladando. Se me está trasladando. Porque es simple, uno le puede agregar todo aquí que es sal. Sí, eso tiene razón, ¿verdad? Tienes un... Vayan aprobando ustedes ahí como... Qué bonito sería cocinarse en la casa sentadito, va. Ah, pues sí, mire, pues. Qué cómoda hasta allí, ve. Vaya, dicho usted, por ver. Vaya, ahí está, miren. La tortilla le vas a dejar algo. Ahí está, miren qué. ¿Crees? ¿Cómo está? A mí como me gusta citar, yo lo siento rico. Sí, bueno. Está bien simple. Esmer. A vos, ¿cómo lo sentís? Yo lo siento, un poquito de agua. El sol, el humo. El humo. Mami, pruebe usted. Aquí sí se le siente el picantillo al jalapey. La intención es venir a probarlo, yo siento que está bueno. Anda, anda vos. La intención era esa, de que te va a grabar, sí. ¿Picantillo? Sí. Está bueno. ¿Cómo se ha dicho? Porque sí, está bueno. Sí. ¿Vay? Sí. ¿A qué entonces? Más cosas de gustar las cosas. Son buenas cocineras, ¿verdad? Vaya, suscriptores, ustedes digan ahí, ¿a quién se le antoja un desayuno acá? Junto a estas chicas. Ajá. Miren, huevitos, frijolitos. ¿Va a meterle más leña en todas estas para poner las tortillas? No, para ahorita, ahorita si él le mete, ya no se va a poder ya. Sí. Ahorita la regamos y le ponemos más, ahorita necesitamos braza. Bueno, entonces. Ya bajamos esto. Vean. ¿Qué? Es que ha adelgazado, por mal. ¿Será que ha adelgazado más o se ha estirado? Se ha estirado. Ajá. Bien soy yo. Porque siento que estaba más seca. Ahorita más recuperadita. No, este. ¿Me dedico a moverlo? Sí, fíjese que el chor se ha estirado de aquí porque yo me lo pongo y también me queda flojo. Ah, te queda flojo. Ah, pues sí. Se ha estirado porque si le queda flojo a la Claudia, también la Claudia está más rellenita que la esmeralda. Ajá. Estamos rellenita de amor. Pero de amor, Dios. No, estamos en salón. Ahí están. Si quieren, no sé. Yo siento que ya. Empezamos a poner tortillas, que sea ahumadita la vamos a comer porque ya con hambre. Ay, Dios. ¿Va que sí? Ay, Dios. Sí, ya me va rico. Muy rico, no es porque estamos delirando. Sí. Vaya, ahora las tortillas. Mira, rico, rico. Hay que ponerlas, sáquenlas. Ahí hay una y ahí había otra. ¿Estas son las otras tortillas? Sí. ¿Estas son todas? Sí, yo me tiraba como no sabía si iban a ir todos así. No. Puro palito de guayaba, mía, canillas. Sí, a mí tampoco veo. No, pero ustedes están de vanas llenas bolsitas, mamá. Es que ahí sí se calientan. ¿Y vos, Claudia? ¿Hm? Ustedes durás las canillas. Vos no, ¿verdad? Sí. Pero sí me las quiero quitar, fíjese, porque cuando... ¿Quién? ¿Dónde? Sí, yo igual. Este me ve muy feo. No, bravo. Sí, los pelitos es un adorno ahí en las canillas. ¿Usted no es tan peluda? No, yo no soy tan peluda. No. Me dice la Claudia. ¿Y la Erika? ¿Ella, ella se la... Yo me la quito y no se notaba mucho porque eran rubios. Me dice la Claudia, la Daisy, pero no se acaban a ser mi hermana. Ajá. Es algo... Atinada, ¿verdad? Atinada, ustedes van a entender. Ajá. Atinada. Ajá. Atinada. A mí me ha entendido. No. Es que ustedes como... Atinada, la muchacha. Ni la hermana se le escapa, bicha. No les digo, pues, que ustedes dicen ser inocentes y son más... No. Ah, como que sí. Ah, la pervertida. Eso no es ningún pervertido, ¿no? Eso no, porque... Pero es malilla. Casi que no, ¿verdad? Ni le hay a ella. Y ahí en las puras brasas. Sí, es de tirar ahí en las brasas. Sí, tienen ahí en las puras brasas, baby. Hay que tirar otra ahí. Sí, sacada la pervertida. Sí, sacada la pervertida. Sí, sacada la pervertida. Ay, querida. Ahí metan. Está de tamaño, ¿eh? Por ahí. A que sea tibiecita. Sí, ahorita. Cómo caigan, ahí van, ya... Ya le han repartido, ya. Ajá, de comenzar. Vaya, es de comenzar. Ajá, de comenzar. Tante ya, me... De ahí graben ustedes. Vaya, mirad... Mira a ver si metemos los otros platos. Tienen que venir seis. yo me acuerdo en el de las tortillas con eso quitar las tortillas poner entonces bueno siete que iba a repartir la comida porque aparece no somos buenas no tenemos tanto yo no para repartir no tenemos tanto y con los dedos los cuatro vienen a uno le tocará cucharas y esto que ya basta y 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 este tiene poquito ve usted que no hago uno sin ve pues si no le digo pues ya veis y no ahí lo tenía aparte que es rico es que se mira rico y esta rico porque esto es rico pues si a usted le hace daño el huevo tambien con la gripe nosotros lo vamos a poner a ver a ver porque no va a tener mucha forma oiga no me voy a querer solo pasar encima cállate Claudia peleando pues si no estoy diciendo pero cállate no es que aquí no podemos decir que ellos pelean va ¿Quieres crema? si yo quiero tú peleas quieren crema no leones no solo uno deje las cremas quieren crema leones no solo deja uno como es eso que las cremas quieren crema no se lo voy a olvidar dejar a de leones las cremas también que se quiere mas tomate y este caso no le gusta el tomate ¿cuál de estos lleva mas alopeño? aquel bueno así es de que miren ahí esta el desayuno alegre ese va sin crema así es de que se me cuida muchísimo muchísimas bendiciones para todos y nos vamos a ver en un próximo video nos vemos